Música Estamos acá festejando el cumpleaños de la tribu. Yo soy Montarosa y les voy a dedicar algunas canciones a esta radio tan, tan, tan hermosa. Música El paso abierto, la montaña, misterio nuestro que aguarda, guarda. Guarda, guarda. Salgo a ver más allá del corazón. Salgo a ver más allá del corazón. Hasta acá veo las armas venir. Hasta acá veo las armas venir. Música Salgo a ver más allá del corazón. Música A tomar la fuerza de lo noble. A tomar la fuerza de lo noble. A tomar la fuerza de lo noble. Música Salgo a ver más allá del corazón. Salgo a ver más allá del corazón. Salgo a ver más allá del corazón. Algo a ver más allá del corazón. Salgo a ver más allá del corazón. La difunta de Perón, para ustedes. Era la difunta de Perón, usaba pelo corto y pantalón. Estábamos en un balcón cerrado, mucho ruido, mucho humo en todos lados. Era la difunta de Perón, la fiesta vuelve todo mucho mejor. Nos miramos sin dudar, y vos, vos viniste a mí o me acerqué yo. Misteriosa cruzas, la noche, ¿quién te va a decir que no? Misteriosa cruzas, mi vida, ¿quién te va a decir que no? Era la difunta de Perón, la fiesta vuelve todo mucho mejor. Misteriosa cruzas, mi vida, ¿quién te va a decir que no? Misteriosa cruzas, mi vida, ¿quién te va a decir que no? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Misteriosa cruzas la noche ¿Quién te va a decir que no? Misteriosa cruzas mi vida ¿Quién te va a decir que no? Oh, 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 oh Devolvemelo Devolvemelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video